¡Ajá! Gracias a Dios a todo el pueblo de Venezuela, por todo el apoyo y toda esa energía que me dio, aquí estamos, dando la alegría al pueblo de Venezuela. ¡Atención Venezuela! ¡Atención Venezuela! ¡Atención Venezuela! ¡Julio Oliver Mayora Ferria! Su primer levantamiento con 150 kilogramos. ¡Vamos! ¡Vamos, viejas! ¡Vamos, viejas! ¡Vamos, viejas! ¡Vamos, viejas! ¡Vamos, viejas!